Que ahí mi raza, pues vamos a aventarnos una rolita Esta rolita se llama Tu Presencia Para todas esas muchachonas que se encuentran ahí viéndonos, apoyándonos Pues no somos los mejores cantantes ni compositores Pero esperamos que sea de su agrado y que apoyen Pues las obras que vamos realizando poco a poco, ¿no? Que tengan un excelente día Cada día de su vida Dios los bendice Tu Presencia para Ti Tu Presencia es como Un nuevo amanecer Caminando siempre dejas El aroma de mujer Las estrellas ya no brillan en el cielo En tu alma van metidas y en tus ojos Por lo que veo Tu sonrisa es tan distinta a las demás No me gusta verte triste Mucho menos si lloras Me lastima tu tristeza tanto, tanto, que me acuerdo más de Ti Al ver las flores de color blanco Al ver las flores de color blanco Eres el aroma de mi amor Eres aroma de mil flores cuando hablas Porque de blanco está tu alma, bella niña Eres princesa, eres dama y eres día Eres el alba en las mañanas Con tal ternura cuando callas Eres aroma de mil flores cuando hablas Por eso es que Tu presencia es como un nuevo amanecer Caminando siempre dejas el aroma de mujer Las estrellas ya no brillan en el cielo En tu alma van metidas y en tus ojos Yo así lo veo Bueno esta rolita se llamó Tu presencia a capela La versión original Espero que sea de su agrado mi raza Apóyenme para que pueda aprender a tocar bien la guitarra Bueno, Dios los bendice Un excelente día Gracias por ver el video Gracias por ver el video